Ayan, Margon, Ferrari y Rogerio en la última línea, Obrián, Ilocatevi, Berardi, Maxi López, Boga y Tioricic, interesante también, los 11 del equipo de Roberto Leggerovi. No, ¿qué hubo? Están jugando decente. Muy bien, todo está por suceder, lo mejor por comenzar, Peta Vanessa, Ecosichoca, ya se juega en el estadio olímpico, arriba para buscar la espinazola.